¡Everybody! ¡Yes! 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 Tenemos la ciudad y el juego controlado Y al diablo por los granos y por los cachos agarrao Estamos coronado con el barbu de telao Y el que quiere guerra en el piso lo dejo tirado Tenemos la larga, también tenemos corta Iba a ser del peine en la calle, eso no me importa Estoy ready pa' cualquiera pa' acabar de la carrera Soy Givenchy, The King, el dueño de la nueva era Cojo el trono y la corona cada vez que suelto un belcho Con palomo canta malo, no me rozo ni con belcho Manga tu libro y texto y ven pa' que coja clase Con mi combo, mi familia y conmigo no hay 15 años Ellos quieren matarme, se quillaron porque controlo la calle Ellos quieren llegarme, se pusieron freco y plomo vamos a darle ¡Mierda! 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 ¡Mierda!